El temporal que ha afectado a la parte occidental del Mediterráneo se ha cebado con fuerza en Italia. Una nueva víctima mortal en Nápoles se suba a las 13 de la semana pasada en el noroeste del país. Se trata de un hombre de 63 años que falleció cuando un árbol cayó sobre su coche donde se había refugiado para resguardarse de la lluvia. Un zeta de 2300 personas ya han sido desalojadas en toda Italia y se calcula que los daños puedan ascender hasta los varios millones de euros.